Este miércoles el Real Madrid intentará mantener la esperanza de coronarse como campeón de la liga española al enfrentarse ante el Valladolid en el partido correspondiente a la jornada 34. Ante la importancia del juego por disputar para los merengues, el entrenador Carlo Ancelotti aseguró que su equipo no debe ceder el triunfo en ninguno de los tres partidos pendientes, de lo contrario perderán la liga. El juego ante el Valladolid fue previsto inicialmente para el 19 de abril pero debió aplazarse debido a que los salvos disputaron la final de la Copa del Rey que ganó el Barcelona 2-1 el 17 de abril. El Real Madrid se coloca en tercer lugar de la tabla con 83 puntos a 5 del líder liguero Atlético de Madrid. Los últimos partidos que deberá ganar serán ante el Celta y el Español y confiar en un tropiezo de los de adelante para ganar la contienda. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.